Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en Yucatán, un hombre desnudo realizó sus compras en una tienda de autoservicio. Vea usted, el sujeto fue grabado por las cámaras de seguridad y denunciado a las autoridades que ya buscan al exhibicionista. Mira usted a ese sujeto, completamente desnudo, que sin pena, entra a varias tiendas de municipios de Yucatán a comprar causando asombro entre los habitantes. Este video fue grabado hace unos días por las tiendas donde esta persona aún no identificada entra sin ropa. El exhibicionista sorprendió a los empleados. La grabación detalla que primero bajó el acompañante e instantes después lo hizo el exhibicionista con una lata de cerveza en la mano. Iba completamente desnudo y solo portaba unos zapatos. Los empleados avisaron primero al dueño del súper y luego se notificó a las autoridades que desde entonces andan en busca del exhibicionista. Desde Yucatán, Flor Castillo, Noticias Cadena 3. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!